Las vendas de la cultura A veces no dejan observar Que mis alas no solamente tenían colores Sino que se hicieron para volar En tu oscuridad hice mi cueva Incluso quise que fuese mi hogar No dejaste puertas ni ventanas Apenas se podía respirar Pero a veces el silencio Nos da algo de lucidez Nos deja ver lo más oscuro De una oscura forma de querer Que nadie apague tu luz Y no dejes de brillar Que nadie corte las alas De quien decide volar Que nadie haga algo de ti Que tú no quieras ser Y que allí donde no te quisieron No quieras volver Que nadie corte las alas Que nadie corte las alas Que nadie corte las alas El silencio nos da algo de lucidez, nos deja ver lo más oscuro de una oscura forma de querer. Que nadie apague tu luz y no dejes de brillar, que nadie corte las alas de quien decide volar. Que nadie haga algo de ti, que tú no quieras ser, y que allí donde no te quisieron no quieras volver. Tenemos que salir a la calle y salir, porque tenemos que salir, porque tenemos que disfrutar y porque tenemos que hacer lo que queramos como hacen ellos. Pero que por favor que nos respeten, que nos quieran un poco, que venimos de paso, que yo no sería más que decir nada más que de verdad. Que muchas gracias y que os quiero muchísimo y que de verdad siempre que pase algo, por favor, por favor, hay que apoyar a la víctima. Y hay que salir a la calle a decir lo que realmente sentimos, pero por favor, hay que ayudar, porque nos hundimos por vosotros. Vosotros sois los importantes, entonces, por favor, ayudarnos a seguir estando ahí y a seguir saliendo a la calle cada vez que haya una injusticia. De verdad que muchas gracias. No sé qué más deciros. Os quiero. Gracias.